Para los asegurados de salud y uno para los del MINSA. Son tres consultorios instalados en la institución educativa Cleofé Arevalo del Águila que atienden a pobladores con síntomas de la COVID-19. Al respecto, la Municipalidad Distrital de La Habana de Silcayo informó que la atención es gratuita. Para comunicar a la población que a través del comando COVID ya se han instalado totalmente tres consultorios en la institución educativa Cleofé Arevalo bueno, estos consultorios están atendiendo dos, son asegurados, es decir, para los asegurados de salud y uno para los del MINSA, es decir, para aquellos que no cuentan con seguro. Entonces la población que de repente presente síntomas de infección por COVID puede acudir al establecimiento que se encuentra ubicado en el Cleofé Arevalo. La gerente de Desarrollo Social dijo también que implementarán en la institución educativa 0094 Chilcayo consultorios para vacunación de niños, salud reproductiva y para madres gestantes. Adicional a ello también estamos en coordinaciones también con el comando COVID para la apertura ya de un consultorio más para la atención de niños en cuanto a vacunas y también el control de crecimiento. Y bueno, y dos consultorios para lo que es salud reproductiva y también para las gestantes, para el control de las gestantes. Estos tres consultorios que van a ser en total se estarían aperturando en la institución educativa inicial 304, pegado a Electro Oriente acá en la banda. Y bueno, también tenemos, estamos en coordinación más o menos hasta la quincena de agosto se va a estar aperturando el consultorio de salud mental. Vamos a tener tres ambientes en la institución 069, también es una inicial que se encuentra por el hospital. A las personas que tengan síntomas de la COVID solo tienen que llevar el DNI. ¿No hay costo alguno por los medicamentos? Sí, bueno, básicamente es el DNI, ¿no? La identificación, porque eso pasa a un registro que lo maneja salud. Y bueno, en caso también de que le realicen la prueba rápida, eso también pasa a ser registrado, ¿no? El DNI es la identificación, ¿no? Importante entonces los temas de salud que se van a tratar en el distrito de la banda de Chicayo, Ingeniera. No solamente es el tema de salud, sino también el tema de salud mental es lo que está impulsando la municipalidad de la banda de Chicayo. Así es, y bueno, como hemos visto también, ¿no? La población pues hoy en día se ha visto afectada por todo este tema de la pandemia, ¿no? Todos los días escuchamos sobre muertes, sobre contagios, los números que se incrementan. Y todos los días también tenemos que realizar nuestras actividades y salimos y nos exponemos, ¿no? Y hay otros también que no salen, como son por ejemplo nuestros abuelitos o aquellos amas de casa que no salen de sus casas, ¿no? Y eso genera pues un cierto grado de estrés, ¿no? En la persona y que uno tiene que aprender también nuevas técnicas para poder sobrellevar la situación, se podría decir, ¿no? En esta época de pandemia. Y es por ello que como gobierno local, también desde la municipalidad de la banda, estamos contribuyendo para que se puedan dar las facilidades, ¿no? Al sector salud para que se puedan aperturar estos centros. La profesional reiteró el impulso de la atención a las personas con discapacidad y de la tercera edad. Esto pues viene del MIDIS a través del programa País, ¿no? Y bueno, hemos trabajado por tres meses con 24 actores sociales quienes han estado haciendo seguimiento a una población de beneficiarios de 600, perdón, 766 beneficiarios, ¿no? 201 aproximadamente han sido personas con discapacidad. Con alguna discapacidad, ¿no? Y el resto pues han sido adultos mayores, ¿no? A los cuales hemos estado haciendo un seguimiento detallado. Y en el caso de identificarse necesidades de alimento, lo hemos cubierto como gobierno local. En el caso de necesidades de medicina, se ha visto el nexo con salud para que los puedan atender. Y en el caso de violencia, se ha visto el nexo también con el MIMP para que se pueda hacer seguimiento, ¿no? Violencia y abandono. Gracias por ver el video. Gracias.